Aquí en el cuarto del ASMR tengo muy poquitas cosas para maquillarte pero vamos a ver qué podemos hacer Tengo este pequeño estuchito con estas poquitas pinturas pero yo creo que con eso te vamos a dar un poquito de broche Uno de los tonos que más me gusta para maquillarme son los tonos, como se llama así, nude o algo así que son estos tonos así, más tipo beige ¿Esos te gustan a ti? Ay, qué bien, pues venga, vamos a darte unos tonocitos Un poquito más A ver, cierra un poquito los ojos Va, yo creo que está perfecto También tengo esta máscara de pestañas para ponerte las pestañitas así largas, largas, largas Bueno, vamos a ver cómo te quedan Cierrame los ojitos Qué bien No lo sabrás que te manchas Ay Es que yo tengo muy mal pulso Como no tengo para darte rubor ¿Qué te parece si cogemos con esta brocha gorda estos colores así más sonrojaditos y le damos así unos toques y verás qué bien te quedan Mira, parece bien esos toques Sí, pues vamos allá Vamos allá Y como os acordáis aquí también tengo los mini-gloss Este color vino que queda estupendo que es el que llevo yo Bueno, yo creo que has quedado maravillosa Ya sabes, si te gusta este tipo de maquillajes aunque sea con poquitas cosas déjame tu like comentario bonito y si te ha gustado sígueme